Dos accidentes de tránsito de consideración se presentaron durante las festividades de fin de año en el municipio. Además, otros 12 accidentes reportan las autoridades de tránsito y transporte del municipio durante la semana comprendida entre el 24 al 31 de diciembre de 2019. Uno ocurrió en la vía que conduce al municipio de La Unión en el sector La Gruta, en el cual resultó dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Las causas del accidente son materia de investigación. El otro se presentó en la madrugada del 25 de diciembre. Resultó una persona lesionada, la cual fue trasladada al Hospital San Juan de Dios por la gravedad de sus lesiones. Se realiza la inspección al lugar de los hechos y las respectivas solicitudes de análisis, las cuales nos arrojan un resultado de un evidente estado de embriaguez por parte del conductor. Esto es muy lamentable, pero aún así es un balance positivo, ya que se logra reducir el índice de accidentalidad en comparación con las festividades del año 2018. Esto debido a los puestos de control que se vienen realizando en las diferentes partes del municipio, no solo sancionando, sino educando y creando conciencia en la ciudadanía sobre los límites de velocidad a los cuales debemos transitar y las consecuencias de conducir en estado de embriaguez. Por parte de la Inspección de Tránsito de Sonzón se informa que con relación a la misma fecha del año 2018, la accidentalidad se redujo en un 40%. Desde la Inspección de Tránsito se van a seguir realizando estos puestos de control en diferentes partes del municipio, en conjunto con la Policía del Ejército Nacional, para así reducir el índice de accidentalidad. Se invita por parte de las autoridades de tránsito del municipio a acatar la normatividad a la hora de estar al frente del volante, pues esto garantiza en mayor medida la seguridad de todos los actores viales.